Y continúan las actividades de campaña de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Ante líderes latinos, la vicepresidenta Kamala Harris defendió el derecho al aborto y a la vivienda. Mientras que ayer el candidato republicano participó en un evento moderado por la gobernadora de Arkansas, Sarah Sanders, esto en el estado de Michigan. Ahí amenazó nuevamente con imponer aranceles a los automóviles fabricados en México, en nuestro país. Mire, así lo dijo. Gracias por ver el video.